Bueno, el éxito lo ven ustedes ahí. La verdad que contentos. El cierre de la campaña, este año queremos terminar un poco con la entrada del invierno, para que, bueno, este trabajo, esta forma de colaborar, esta forma de darle calor a lo que es este invierno por ese montón de señoras que ves ahí, que más que calor al cuerpo, calor al alma, bueno, pudiera llegar en tiempo de forma, como te decía. Hoy contarles de que hay aproximadamente unas 180 mantas que fueron tejidas, cuadritos tejidos y después unidos para lograr esas mantas que van a ser entregadas este año a los diferentes LPEM de Florida y del interior del departamento. Y bueno, acá se ve la solidaridad del pueblo floridense cuando se le llama, cuando se le pide colaboración, cuando se le pide que participe, bueno, ocurre lo que está ocurriendo hoy. Algo que viene de muchos años y bueno, que año a año se repite y yo creo que con más ganas este año. Bueno, qué decirte, estamos contentos. Gracias. 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 Gracias.